¿Qué es la mesa de negociación? Nos han dejado fuera de la mesa de negociación, nosotros lo hemos solicitado, no hemos obtenido respuesta aún hoy, ya ha pasado tiempo. Hemos estado en otros foros, lógicamente, pero aquí sí que nos han dejado fuera. La verdad es que con la cantidad de empresas representando, estamos hablando en torno entre concesionarios, servicios oficiales y talleres, en torno a 40.000 empresas en España, con lo que supone eso en personal, en trabajadores y la facturación y demás, yo creo que está fuera de lugar. Pero bueno, estamos trabajando en ello, nosotros hemos hecho, tenemos muy buena relación con la administración en otros apartados, pero aquí seguramente el peso de los fabricantes ha sido mayor, fabricantes de piezas, fabricantes de vehículos, y no se ha contado con nosotros. Creemos que es un error, necesitamos los vehículos, necesitan repararse y para repararlos estamos nosotros. Estamos en contacto, estamos intentando entrar, pero una vez que no se hizo de inicio va a ser más complicado, más lento, y lo que estamos es en contacto y la buena relación que CETRA mantiene con todos, con Falcon Auto, con todos los actores del sector, pues hace que traslademos en cierto modo nuestras preocupaciones. Hay una serie de foros en las que estamos inmersos con todos los demás. En este concreto hemos quedado fuera, seguramente por desconocimiento de la administración, porque no consigo entender muy bien, porque ya digo, hoy no hemos tenido una respuesta de manera oficial, con lo cual no sabemos, no podemos decir el porqué, pero sí es cierto que de manera, digamos, indirecta, estamos participando e intentando que esto vaya bien. En cuanto a lo que es la facturación, que es algo que siempre se pregunta, evidentemente es muy variable, de unos sitios a otros, no afecta de igual manera, no afecta igual a motos que coches, no afecta igual al vehículo industrial, pero en líneas generales, y siempre con matices, porque hay gente que le puede ir muy bien, hay gente que le va fatal, pero estimamos, nosotros ahora estamos haciendo unas encuestas para tener unos datos muy, muy fiables, de cada taller, de cada zona, y esto nos está llevando un tiempo con el gabinete de comunicación de CETRA, pero lo estamos haciendo bien. A día de hoy, pasados seis meses, contando con el tiempo que no trabajamos, es cierto que cuando iniciamos en junio, julio y agosto tuvimos muchísimo trabajo, ahora pues hay ya ciertas lagunas, unos días más, otros menos, pero podemos calcular en torno a un 20% la caída de la facturación en este periodo. Incluso se preveía mayor, porque estamos hablando de que fue un mes y medio prácticamente sin faturar nada, entonces, bueno, creemos que es recuperable y tenemos que ir adaptándonos a esta nueva normalidad. Ha establecido un protocolo de actuación, un protocolo de CETRA, donde se ventilan los vehículos, hay unas distancias, o sea, todo lo que son las normas de seguridad, primero se ventilan, después se desinfectan, se desinfectan antes de empezar a trabajar en el mismo vehículo y se vuelven a desinfectar cuando se entrega. Desde CETRA, lo que sí animaría a todos los usuarios de Automobile, a todos los clientes, que no tengan ni la más mínima duda de que los primeros interesados en que no ocurra nada en nuestras instalaciones somos nosotros. Son espacios ventilados, son espacios muy trabajados, donde no podemos correr riesgos, y desde el minuto uno y antes de empezar a, digamos, a trabajar con esta nueva normalidad, lo primero que hicimos fue estar durante semanas marcando un protocolo muy exhaustivo y estamos dedicando tiempo y dinero a esa seguridad para que no haya contagios. O sea, nuestras instalaciones, repito, los vehículos se están ventilando en torno a 10 minutos antes de tocarle, actos seguidos se desinfectan, se trabajan ellos con todas las medidas y se vuelven a entregar desinfectados. Con lo cual, en cuanto a seguridad sanitaria, no va a haber ningún problema y animamos a la gente a que no tenga miedo. Gracias por ver el video.